¿Cuál vehículo? No tengo que decirle nada, doña. No tengo que decirle nada. Ustedes que piven aburrido y obvio y toda la vaina, déjese de eso, que yo tengo más rango que usted 20 veces. Que le quede claro. Póngame toda la que usted quiera ahí. La felicitamos por eso. Muevas, por favor, que estoy rápido. Ustedes que piven chodis y que haces lechón a la gente. Conmigo no va eso. Conmigo no. Me va a seguir parando porque no la voy a poner. No la pones, ¿no? Usted lo sabe. Conmócame bien, yo soy la dueña del mormón. Felicidades, felicidades. Estamos a la zona. Aquí está uno de los animales suyos, póngame un amor. Que me la ponga. No, que no me ayude, que no quiero ayudar a ese animal. Dígame. Llame jefe. Aló. O sea, ahí. Escribe el fresco, conmigo no va eso. Dígame a mi comandante Griffin y grabar. Aplausos. Aplausos.